hola funconianos bienvenidos a otro vídeo más de noticias este hace referencia a la semana del 19 de agosto y en él veremos todo lo nuevo todas las noticias y todas las filtraciones de funko preparados porque la semanita viene cargada así que nada vamos a ir empezando y como siempre lo primero que vemos son los anuncios oficiales de funko aquí tenemos las primeras figuras pop que hacen referencia a la primera película de yumanji las dos son de alan parris tenemos una figura regular y una figura exclusiva de box lance que prácticamente es igual que la anterior pero lleva machete en mano a esto le sigue lo que es básicamente una figuraza y es que aquí tenemos un nuevo funko pop de miles morales dedicado a la película spiderman un nuevo universo como veis en la imagen esta figura será exclusiva px previo pero yo digo una cosa vosotros también creéis que funko se ha basado en el custom de habernafi customs para diseñar esta figura porque yo creo que sí sino mirar este más ahora vamos al mundo de las series y en concreto vamos con juego de tronos y es que la colección no para de aumentar porque aquí tenemos una nueva figura de odor que representa a un momento típico de la serie en el cual le da su nombre y vemos al tío sujetando el portón pero éste no viene solo aunque brian de tarde ya tenía una figura anterior ahora tenemos una nueva versión pero esta vez como sirví en detalle ahora pasamos a nuevas figuras pop dedicadas a la serie de televisión speed racer o conocida en españa como meteoro seguro que muchos ni la conocíais porque esta serie tiene más años que el sol pues bien las figuras que vemos son la de racer x luego tenemos a speed racer que también tendrá una versión chase y como no un raid de speed racer con ese pedazo de match 5 ahora pasamos al mundo del cine y es que vamos a ver figuras dedicadas a la película tombstone una película de estas del oeste en western que realmente no sé si es buena o mala porque ni la he visto pero bueno las figuras que tenemos son la de morgan herb también la de virgil herb white herb que obviamente son familia y la de doc holiday estas serían las figuras regulares en cuanto exclusivas tenemos la de doc holiday preparado para un duelo que se podrá conseguir en las tiendas walmart y otra de doc holiday pero está con copa y exclusivas de target bueno pues si habéis visto la película y queréis estas figuras pues os tendréis que esperar hasta febrero aunque da un poquito y bueno ya tardaban en aparecer pero han llegado los un copo pez y estos van dedicados al big food el normal el de los bosques el que todo el mundo ve cuando va al bosque y el big food de las nieves el que todo el mundo ve cuando va la nieve pues como ya sabéis o si no lo recuerdo este tipo de artículos sólo están disponibles para estados unidos y canadá y ahora cuidado sujetados los ojos no vaya a ser que se os caigan porque tenemos una nueva figura dedicada al señor de los anillos bueno realmente es un raid donde vemos a gandalf montado en el águila casi nada obviamente no es un águila normal es un águila gigante sino como se iba a montar gandalf ya sabéis que me encanta el señor de los anillos y esta figura me parece una barbaridad y bueno bueno otra cosita que llega interesante nuevas figuras un copo dedicadas a la película gladiator una película que a mí me flipa pepinillos yo llevo ya tiempo esperando que sacasen estas figuras y por fin han llegado porque aquí tenemos una versión regular de máximo décimo meridio luego también como regular tenemos a cómodo no voy a hacer ningún chiste de nuevo tenemos a máximo con la armadura y el casco exclusivo de la funko shop y como no otra versión de máximo con armadura y espada en mano por supuesto exclusivas de for you entertainment la verdad es que tengo un dilema porque no sé cuál de las figuras de máximo elegir a ver si vosotros me ayudáis un poquito dejadme en los comentarios cuál creéis que es la mejor figura de máximo a ver si así me decido bueno pues para aquellos que les gusten estas figuras tanto como a mí que sepáis que salen en diciembre y para acabar los anuncios oficiales tenemos dos figuritas dedicadas a la película jipers creepers creo que se pronuncia así porque está tampoco la he visto pues bueno tenemos la figura regular que es esta de jipers creepers con sombrero y luego tenemos la figura de jipers creepers también pero esta será exclusiva de for you entertainment vale pues arreando ahora vamos a ir con las filtraciones lo primero que os dejo por aquí es una imagen de un movie moment muy guapo que como veis es light up y lo que se enciende como no es la bat señal impresionante siguiendo con el mundo de batman próximamente veremos una nueva camiseta de red rain batman esta será exclusiva de for you entertainment por aquí también os dejo una imagen de un funko pop pet muy exclusivo este es pez boy y está limitado a sólo 100 unidades aquí vamos a ver el contenido de la caja de colección dedicada a los 80 años de batman la figura pop por supuesto es una figura de batman luego podremos encontrar un vaso con batman bueno dos figuritas hero world y una baraja de cartas que supuestamente serán de póker digo yo que os parece el contenido de esta caja bueno no se pasa tampoco esto que viene ahora va dedicado a la serie de office y es un pack de figura y camiseta donde vemos el funko pop de duai como ruby tanto este pack como la caja anterior de batman serán exclusivos detalle ahora por aquí vemos una exclusiva de la de 23 expo esta figura para dedicar a star wars y en concreto es de mandalorian aparte de ésta también saldrán la figura de cara de un de ig 11 y la de queen y bueno con esto parece que se han unido los astros luego funko me ha escuchado porque va a salir una nueva figura dedicada a pinocho y como veis tiene la naricilla bastante larga eso porque será de nuevo otro funko pop es apenas exclusivo tan sólo hay 200 unidades y es este de cebra batman este pop es exclusivo de las redes sociales de funko y vamos a acabar las filtraciones con este pelotazo y es que no me digáis que no es impresionante a mí me encanta es que no tengo más que decir tan sólo que será exclusiva de entertainment vale pues ya está estas han sido todas las noticias y filtraciones de la semanita como veis han habido cosas muy muy guapas o por lo menos eso creo yo cosa que no me hace ni pizca de gracia pero con funko es lo que hay como siempre voy a destacar lo que más me ha gustado y esta semana la verdad es que lo tenido complicado pero me he decidido por el raid de gandalf montado en esa pedazo de águila porque me ha encantado y a vosotros qué es lo que más os ha gustado de todo lo anunciado o filtrado dejándolo en los comentarios con esto a cabo no hace falta que lo recuerde pero lo voy a hacer podéis seguirnos en todas las redes sociales en el canal de telegram y por supuesto suscríbete y dale a la campanita y ya que estamos aquí si te ha gustado deja ese bonito like pero no me voy a ir porque tengo que recordaros que no hacer nada es difícil porque nunca sabes cuando vas a acabar nos vemos en el próximo vídeo re bonitos